En otras informaciones, la alcaldía del Distrito Nacional recibió del gobierno de Japón este miércoles cuatro camiones recolectores de basuras que fueron donados precisamente y cuyo valor asciende a los 146 mil dólares. Era un acto realizado en el monumento Fray Antonio de Montesino. La alcaldesa Carolina Mejía recibió las llaves de los camiones de manos del embajador de Japón en la República Dominicana Tagaji Masachiro. Yo digo mucho, señor embajador, que solo con orden y limpieza el bienestar puede encontrar lugar en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Es el principio fundamental y el pueblo de Japón, a través de usted, ha sido bondadoso con nosotros y hoy nos entregan estos cuatro camiones que serán de gran utilidad para nuestra ciudad. En nombre de los capitaleños, yo le agradezco mi corazón también el gesto. Corresponde al programa de asistencia económica no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana del gobierno de Japón. Y ya está listo.